Que onda amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy se preguntarán por qué madres nos encontramos en los juegos del hambre Bueno como podrán ver estamos en el especial 200 suscriptores, 200 personitas Y ahorita somos como 211 personitas y la verdad se los quería agradecer un montón Muchas gracias por esto y vamos a echarnos unas partiditas aquí con unos suscriptores Bueno también quería decirle algo antes de que empiezan las partidas, la matanza Que en los comentarios, bueno si ustedes quieren estar al tanto cuando voy a grabar los juegos del hambre Dejen su whatsapp o si no contáctenme en mis redes sociales ya sea twitter o whatsapp Que en la descripción van a estar para meterlos a un grupo donde hay aviso cuando grabo los juegos del hambre Bueno ya empezó la partida vamos a ver que tal nos va Oh ya veo por acá unas chicas gamer A ver que tal nos va la partida Que pedo ese hacker Ah no 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 Es que como podrán ver ya estamos Ya hay kids en los LBSG Y vamos a matar a esta chica gamer Venga vamos a pegarle Queremos ser los primeros en matar a una persona Oye ahora va a matar a Alan que pedos con el Wey yo estoy grabando Bueno un saludo a Alan que tuvo la primera matanza a ver Bien kawaii aquí Ok vamos a ir por alguien para no ser aburrido el video A ver por este game A ver Vamos 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 Derpy Derpy lo está matando Que pedo porque le pega de lejos El Illuminati Chingado Venga vamos a pegarle vamos a pegarle muere hijo de puta Ya tenemos nuestra primera matanza Y vamos a ir por otras personas Ok aquí está Derpy Usa hacker Eres hat Derpy Mentira Ah es que tiene lag Ok ok Nivel dios A ver Vamos a ponerle un jejeje Ok Vamos Y solo falta Conan A ver estaban más suscriptores pero Grabamos una partida fire Estaba aquí en cyber Estaba Gohan 167 Quien más estaba A ver que me acuerde Ah Sebas Bri XD también estaba Pero grabamos la partida fire Así que esa no la van a estar viendo Porque Nos mataron a todos bien rápido Y hubo traiciones Pero Vamos a ver como nos sale esta partida Espero que bien Ay que pedos este vato salta Tranquilo no me Pinche vato No me pegues Baboso Que pedos No se peguen Son amigos Pinche vato este Ah no Me pegó Alan Ah bueno no hay pedo ya Ya que se quede O esta chido ese kids que tiene Conan Que es el de salto Ok Ya somos Creo que somos 4 Si somos 4 Es Derpy Alan Y Conan Y obviamente yo Ok ya somos 4 Éramos 6 7 Pero ya se fueron Por la partida Bueno vamos a dar unas cosas Aquí por acá A Derpy Que es el que no tiene nada A ver Por aquí esto Bien rápido Bien kawaii A ver Conan Conan ya mató otra persona Ok Que pedos No manches Traicionó a Alan Y el es el que dijo Que no teníamos que traicionarlo Bueno no hay pedo No hay pedo Lo mató Se pasó de lanza La neta No hay que decirle nada Ok pero si mató a Alan Se pasó de lanza Pobre Alan Siempre le hacemos el feo Carnales Bueno si estabas viendo esto Alan Un saludo para ti Sabes que Yo y tu nos llevamos bien Tuvimos una pequeña pelea Pero bueno Seguimos adelante Y ya olvidamos eso Bueno vamos a ver Vamos a concentrarnos más en la partida Vamos a matar a esta chica gamer Venga venga Que nos mata Mátala Conan Buena buena Estaba un toque Ya la tenía yo un toque Ok Derpy ya se equipó Oh aquí hay unos pantalones Full hierro A ver Uy Hay estadounidenses En esta partida Ok Vamos a tener que matar Estos Esa bola de putos Porque nosotros somos mexicanos Bien cabrón Ok Vamos bien en la partida Solo quedan Cuatro minutos Espero que se nos Se nos salga Muy rápido Y espero no se estén Escuchando La lluvia Porque está lloviendo Ok a ver Gracias gracias Vamos a ponerle que sí Al estadounidense Para después traicionarlo A tipo troll Yes 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 Es la única palabra Que me sé en inglés Creo A ver también iba a invitar A un este Youtuber Que se llama Raxo214 Para poder grabar Para que ustedes lo conozcan Pero ya serán Otras partidas Y bueno La meta de like Para este video Si quieren más HG con suscriptores Sería de 20 lag 20 20 Vamos a dejarlo en 20 Para poder lograr Y pasar Un poco de tiempo Con ustedes Sería de 20 Ok Quiero No sé Quiero Que Alan Este Sepa que Hay que traicionar A Conan Vamos a ponerle Porque La verdad Se pasó de lanza A Conan Con matarlo Pero vamos a ver Que tal Ok Espero que llegue No manches Que no existe el comando Ah es que se me olvidó Ponerte el creo Espero que llegue La meta de 20 lag Para poder grabar Con ustedes Ya sea Y también Quería Mencionar A los designers Que Del canal Que sería Derpy Derpy es el Designers De las miniaturas Que la verdad Me está haciendo Un paro Tremendo Derpy es Jesús Killer Que está aquí Con nosotros Aquí bien Kawaii Miren Él es el que Me está haciendo El paro Con las miniaturas Y a veces Conan También me ayuda Con las miniaturas Porque no soy Muy bueno Haciéndolas También tengo Otro Designers De Lo que sería Intros Que Será Quien A ver Como se llama Como se llama Ahorita que me acuerdo Angelplay Él es el Designers De Intros Que pedos Porque no se envían Los mensajes Completos WTF Ah no Yo pensaba Que había un Hater Ah no Ok Ok Hater También Odio a los Hater Si están Viendo esto Y eres un Hater Vete Mucho A A ver A visitar A tu mamá Ok Pensaba Que era Hacker Pero no No Ese es El kit Y me pone Hola Yes Yes Una partida Ahorita que me acuerdo Voy a contarles Una anécdota De Yo y Jesús Que hemos sido Mucho 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 Tiempo Amigos Creo que llevamos Creo que dos años Ya conociéndonos Bueno no creo que un año Un año y tanto Tenemos mucho tiempo Conociéndonos Y en eso Estábamos Un día Lo conocí Porque estábamos En CG 116 Ahorita me acuerdo Ahí conocí a Sirrix Conocí a Derpy Conocí a A quien más A Alan Conocí a Overleaks Conocí a mucha gente Que la verdad Este No sé Son mis amigos Gamer De ahorita Y como podrán ver Ahorita me llevo Con ellos No sé Ahorita Creo que estuviera Jugando solo Si no los conociera Y quería decirle Las muchas cosas Que hemos pasado Con ellos Ya sea Luego hacemos Servers No sé La verdad No sé Cómo explicarlo Porque He pasado Muchas cosas Con ellos Luego Nuestras tonteras En el grupo De Whatsapp Que la verdad Siempre me hacen Reír estos vatos Nada Quería agradecerle Todos a ellos Porque Si ellos No me iban Si no me hubieran Insistido Que subiera videos Ahorita yo no Cómo se podría decir No sería nada No en Youtube Y nada Ya empezó la damage Vamos a ver Qué pedos Qué tal nos sale Oh WTF Creo que Digamos solo nosotros Y nada más Quedamos nosotros Tres No 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 mates a Derpy Pinche vato A ver Ese se lo mata Derpy Lo tiene que matar Derpy Y ya le pegamos Un madrazo Y lo tiene que matar Derpy Muere 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 güey Lo mato Lo mato Lo mato Venga ya matamos A Conan Y solamente quedamos Yo y Derpy Oh Fuck Espera 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 Bien Venga Venga Creo que Alan Se enojó Pero Bueno ya estamos En la demo Y vamos a ver Quién va a ganar Quién es el más Pro Del pro Pero Ok No Vamos allá A ver Qué pedos Tú Versus Yo Vamos a ver Quién gana Que espero Y ganemos Nosotros A ver Lo bueno Que ya se sabe Quién va a ganar Derpy O yo O sea que Va a ser un suscriptor Y amigo Contra mí Vamos a ver Si gana él No hay pedo Porque nos conocemos Y pues eso ¿No? Me está pegando Con un pavo Con una carne Venga Venga Vamos a ver Quién gana Vamos a hacerle La ruleta Soy Vegeta WTF Ratatatatatata Vamos Vamos Pewpe Pewpe Venga 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 No manches No manches Me va a ganar Me va a ganar Derpy Es un pro Derpy Venga Otra vez Esa técnica Es la que más utilizo La de dar vuelta ¿Qué pedo? ¿Por qué me pega de lejos? Es hat El bat Es hat Venga 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 Oh Medio corazón Medio corazón Venga Le pegamos Venga Ganamos Ganamos Chicos WTF No lo puedo creer En serio Ganamos Bueno chicos Entonces esto sería todo El especial 200 suscriptores Espero que les haya gustado el video Saben que me pueden regalar su like Que la verdad Me apoya y me inspira a seguir subiendo videos Y pues nada chicos Vamos a esperar a ver Aquí este A ver si viene otro sub También un saludo para Jesse Otro saludo para A ver que me acuerde ahorita Para quien Para sella Otro para Seco No lo puedo creer Hala